Hola a todos, yo soy Carlos Renón y hoy les voy a compartir este set de VSTs que están brutales para hacer trap, así que vamos a ello. Antes que nada no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para que le lleguen las notificaciones cada vez que haya un vídeo nuevo y bueno, de paso, darle like a este. Los links de todo lo que les voy a mencionar se los dejo ahí abajo en la descripción para que vayan y los chequen. Esto prepárense porque aquí hay una buena dosis de plugins que están tremendos, algunas son expansiones con esos plugins, otros son plugins nuevos y vamos a verlo porque es que está tremendo. Vamos a escuchar un pedacito de lo que es la canción que he hecho con esto, les voy a mostrar un par de las instancias que he hecho y nada, vamos a ello. Ahí pueden ver que ya tenemos un par de elementos presentándose fuertemente en esos y todos estos son con VSTs, VSTs que están muy tremendos. El primero que lidera la lista de estos, vamos a ver, es el Melted Vibes, que este hace parte del Play Series de Native Instruments. El Melted Vibes, pues ya ven que viene con esa interfaz de todo ese Play Series que es este mismo tipo de interfaz donde tenemos la navegación de las dos capas de sonidos para combinar los diferentes samples y editarlos en una serie de, en lo que podría ser como un sampler en que editamos ciertos elementos, el transpose, tune, paneo, volumen, podemos jugar con las envolventes de eso. Tenemos todos esos elementos aquí, también tenemos los efectos en un modo modular que los podemos acomodar como nosotros prefiramos para que estos, bueno, actúen en el orden en el que nosotros queremos, pudiendo activar, desactivar, seleccionando diferentes tipos de efectos que están aquí incluidos. Incluye también un secuenciador como todos estos y los macros obviamente para que nosotros asignemos los sonidos como queramos adaptarlo en diferentes maneras y para que sea más fácil esa automatización. Pero sobre todo, donde sobresale este Melted Vibes es en su sonido y los samples que integra, que son samples súper interesantes precisamente por ese nombre que tiene Melted Vibes y navegando un poco la librería me he dado cuenta que tiene esos elementos en que tenemos sonidos como The Follies, que tenemos varios sonidos de diferentes cosas sonando, pero a la vez se les ha mezclado con un poco de ese estado de síntesis que da ese toque de un poco de música pop, trap, rap moderno que está muy bien mezclado. Incluso pues tenemos imitación de diferentes sonidos aquí, el 80s Babies, el 20 hits. Vamos a escuchar un poquito de eso. Es lo que les mencionaba, tiene una mezcla ahí de Follies con sintetizadores en general y bueno ya ven que es una librería enorme la que tenemos aquí, es un sintetizador completo de este Melted Vibes que me ha gustado muchísimo de este Play Series. Con ese he creado pues este que es el sonido que suena por encima, este lead, que es un preset. Es un pad un poco más espacial, yo lo llamé así pad, pero en realidad es como un sintetizador que está haciendo una pequeña secuencia y un arpegio más que todo, de moviéndose de lado a lado al que le agregue un poco de movimiento con el autopan. Y por último tenemos nuestros chords que también son sacados de este Melted Vibes y aquí pueden ver. Y después salta una octava arriba. Que yo le agregue esta ecualización más que todo para meterlo bien en la mezcla, pero el sonido original también me gustaba un montón. Y hay como mucha más vida. Y todo esto a base de los presets que trae este, o sea, lo he construido con presets básicamente, es con lo que he estado haciendo estos sonidos. Luego tenemos otras instancias aquí que esto lo he hecho con las nuevas actualizaciones de Macyf, que bueno, tenemos tres actualizaciones nuevas. Vamos a chequear el Macyf aquí y las actualizaciones que tenemos las vemos por aquí. Tenemos el Bounce, el Drive y el Haze. En este caso yo me fui por la librería de Bounce, que tiene bastantes efectos interesantes, además de otros sonidos de síntesis que hay ahí. Y bueno, lo que fui agregando fue estos risers. Vamos a este primero. Tremendo. Y luego este otro riser que tenemos aquí. Me encanta esa, y si los escuchamos combinados en esta parte, pues. Le da esa entrada súper, súper fuerte. Y obviamente aquí tenemos otra de estas que es para crear un poco de ambiente. Vamos a escuchar este pedazo que es donde cambia un poco la canción y crea ese ambientico un poco distinto también con esta actualización de Bounce en el Mass Effect. Todo esto a partir de presets lo he construido con los presets que vienen ahí. Así que bueno, se pueden dar cuenta de lo que se puede hacer nada más utilizando lo que ya viene ahí creado. Ya ven que ahí le di como ese toque más espacial como de viaje. Lo mismo, un auto pan agregado. Y nuestro complete aquí, que bueno, este complete lo que tiene es una instancia de Macyf. El Mass Effect lo tiene aquí y está lo mismo, utilizando esa librería de Bounce. Y estamos utilizando el Track Down, que es el que nos está dando este efecto. Hay como para darle esa navegación espacial. Y algo que estoy seguro que estaban esperando también es esta parte de los drums. Y los drums los he hecho con el Glory de Ujam. Tremendísimo para estos drums. Ya tienen en el canal montones de videos de estos drums de Ujam que son impresionantes. Esta es la nueva versión que han sacado de Glory, que está enfocada como en ese estilo. El sonido de pop, trap combinado, que tiene esos drums así fuertes, grandes del trap con esos movimientos. Pero a la vez tiene un sonido como más futurista, que está integrado al pop moderno. Entonces, bueno, aquí escuchan esos drums. Escuchemos los solos porque tienen un AeroAge súper potente. Y bueno, toda la percusión en general está muy bien. Y ya poniendo todo eso en combinación, como lo estábamos escuchando antes, vamos con todos estos pequeños elementos. Vamos a ver, por ejemplo, esta parte de aquí. Nos quitamos esto. Ahí está. Tres plugins con las actualizaciones del MazeFX. Esta nueva integración de Melted Vibes está en el Play Series para que lo utilicen en cumplido, que lo utilicen con el Contact. Y está impresionante para esos sonidos que están escuchando aquí para darle ese toque trap, pero trap moderno. Además del MazeFX para poder agregar esos efectos a través de las expansiones del Bounce, aunque tienen las otras dos también. En este caso utilicé fue la de Bounce. Y luego el Glory de Ujam, que es otro super plugin tremendo para que se enfoquen en trap. O sea, que si quieren hacer trap, estos tres VSTs con estas expansiones de Maze son una combinación ideal para que den ese sonido futurista, ese sonido pop, pero con esa fuerza del trap y esa agresividad del trap. Ya saben que los links de descarga de todos estos están ahí abajo en la descripción para que vayan y los chequeen. Díganme en los comentarios, ¿cuál de estos plugins les ha gustado más? Yo estaré muy pendiente de leerlos. Si les gustó el video, compártanlo, denle like, suscríbanse al canal y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que haya un video nuevo. En Instagram, TikTok, me encuentran como carlosrendonmus. Ahí nos mantenemos en contacto, me pueden hacer preguntas y bueno, estamos conectados todo el tiempo. Así que vayan por esas redes y síganme por ahí. Si quieren escuchar mi música y esta canción en especial, la voy a publicar en mi perfil de Charles Ren Beats para que vayan y lo escuchen o también tienen mi otro perfil, Charles Ren, para que escuchen también mi música. Así que bueno, ya saben, yo soy Carlos Rendón, les mando un abrazo gigante y la mejor energía. Nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.